La película de Blade Runner 2049 fue nominada a los Oscar por sus efectos especiales. Lo que seguramente no sabéis algunos de vosotros es que una pequeña parte de esa nominación, tan pequeña como esto, fue creada aquí, en Granada. En concreto, el doctor Francisco Javier Alba Tercedor, escarabajos en la alfombra roja de los Oscar en Hollywood. Bueno, buenas noches. Yo me siento aquí hoy extraño. Y os cuento por qué. Yo me preguntaba qué hace un académico, un profesor de zoología, en un sitio como este, hablando de algo relacionado con Blade Runner. Y os tengo que decir que todo empezó de una forma extraña, cuando un día, hacia febrero del año 2017, recibo un correo de una gente que yo no sabía quién era, que se llamaba una empresa de BAF, que era una empresa que yo no sabía ni que era de animación, diciendo, hemos visto unas imágenes espectaculares que usted ha hecho uno de escarabajos y nos gustaría que usted escaneara para nosotros y nos pueda ayudar algún escarabajo. Yo le dije que, si no eran muchos, que de acuerdo, me dijeron que cuatro o cinco y al poco tiempo recibo yo un documento por internet de cinco páginas con unos términos legales que yo no entendía en inglés. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿esta gente quiénes son? Si yo les voy a hacer un favor de escanearle unos escarabajos en altísima resolución. Total, yo, a pesar de eso, lo firmé y dije, yo lo hago. Y recibí a los pocos días una caja de escarabajos, que luego la enseñaré, que está en nuestro departamento, en las vitrinas, porque al final resultó que sirvió para Blade Runner. Bueno, cuando ya recibí aquello, rápidamente dije, bueno, ¿esta gente quiénes son? Busqué en internet y me di cuenta que eran gente que habían hecho películas muy importantes. Pero además hacía el spot publicitario, de pronto dije, tú eres tonto, tú tienes que haberle pedido a esta gente 50.000 dólares o euros y seguramente en vez de hacerle un favor. Les escribo y les digo, bueno, estoy trabajando en ello, en un mes van a tener ustedes los primeros resultados, yo les voy a mandar unas imágenes y ustedes cuando empiecen a animarlos, pues ya me di cuenta yo que estos querían volverlos a la vida, aquellos escarabajos que venían pinchados con un alfiler entomológico. Digo, me gustaría verlos y me dicen, no solamente queremos que usted los vea, sino que además nos indique si los movimientos son reales o no, usted como entomólogo. Pero les mando todo y a los dos meses recibo otro correo diciendo que me van a enviar un enlace para descargarme las animaciones y mi sorpresa es que me mandan otro contrato de tres páginas con términos regales en inglés diciendo que yo no podía distribuir esas imágenes de ninguna forma, que yo las podía enseñar como lo voy a enseñar ahora, pero que por favor tiene que mantener en todo momento secreto de lo que estaba haciendo con ellos. Esto a mí me empezó a escamar y yo ya no supe nada de ellos hasta que, bueno, yo les corregí los movimientos que tenían de antenas, de algunas patas y todo viene de que yo me he dedicado a escanear escarabajitos. Este es un escarabajito que ataca al café y que, por ejemplo, estáis viendo todas las tripas, toda la anatomía. Y esto les llamó mucho la atención porque tengo un canal de YouTube que ha salido, les llamó la atención mucho a periódicos como el Washington Post o New York Times y de ahí me conocían, no por mis trabajos científicos, que es lo más curioso de todo esto. Bueno, pues yo cuando al final les mando todo, recibo un correo en agosto del 2017 con los siguientes términos, estimado profesor, nos era grato comunicarle que su trabajo a Bars finalmente a ser incorporado en la película Blade Runner 2049 que se estrena tal día. Bueno, y por favor le rogamos que según los contratos de confidencialidad que tiene con nosotros, no lo comenté con nadie. En ese momento tengo a mi hijo a mi lado y yo, me vais a perdonar, mi ignorancia absoluta, en ese momento yo no sabía de qué me estaban hablando. Y le dijo a mi hijo, pero ¿de qué puñetas me están hablando? ¿Esto qué es este Blade Runner? Papá, por favor, ¿cómo que no sabes? ¿Dónde vives? Digo yo, en una burbuja conectado con burbujas con otros lados del mundo, que es como vivimos los científicos realmente. Entonces ya, lógicamente, bajamos de internet a esta cosa que hacemos poniéndolo un parche y lo vi por primera vez y me enteré lo que era. Fui a ver la película y empecé a enterarme de qué iba todo. Básicamente lo que ellos querían era que tienen una escena que dura muy pocos segundos. Mis escarabajos al final duran 19 segundos en la película, con lo cual yo soy, usando un término muy andaluz, el tío de los higos aquí. Los escarabajos es que hay una chica, que es la doctora, esta que tenéis aquí, Ana Stelin, que tiene un problema inmunológico, la tienen encerrada en una cúpula para que no tenga contacto con el exterior y tiene una especie de máquina que lleva ahí en la mano, que yo quería al principio, cuando vi la película, que era una máquina fotográfica, no enfoca y puede cambiar formas. Y para eso quería mi trabajo. Mirad en qué consiste el trabajo. Ellos me mandan unos escarabajos, yo los meto en un frasquito, los coloco dentro de un microtomógrafo, me dedico a hacerle miles y miles de radiografías, para que se hagan una idea, son 360 grados por 0,1 grados, son 3.600, como no caben de una vez, hay que hacerlo en cuatro partes, pues 3.600 por 4, eso es el número de radiografías para hacer un escarabajo de los que se reconstruyen a la derecha, que todavía tienen el agujerito de estar pinchados. Los pueden ver mis reconstrucciones a la derecha. Bueno, pues básicamente lo que se hace es que uno se mete en un microtomógrafo, se van haciendo muchas radiografías, con software se convierten al final en como si fueran rodajas y con software se reconstruyen tridimensionalmente. Ellos no querían nada más que eran rodajas, miles y miles de rodajas, que es lo que yo les mandé. Entonces, al final, de los que yo recibí, yo les entregaba cosas que se podía hacer esto y ellos hicieron la magia de volverlos a la vida y no solamente volverlos a la vida con movimientos muy reales, sino que pudieron hacer cosas de este tipo. Es decir, lo que hacen ellos es que de las cortes que yo les envío de altísima resolución, de muy pocas micras cada corte, ellos reconstruyen ejemplares, les ponen colores, hacen una especie de esqueletonización de puntos determinados del escarabajo, con lo cual pueden reproducir movimientos. Esto es todo un software muy complejo. Los colocan en sustratos que no son reales, lo hacen totalmente reales y al final tenemos un ejemplar que tenemos a la derecha. Si se fijan en el escarabajo de abajo a la derecha, una antena es muy larga y otra es corta porque es el momento en el que el escarabajo está pasando de una forma a otra. Es decir, de lo que una imagen microtomográfica a una imagen hiperrealista hecha por estos magos de la animación que son Buzz. Y aquí tenemos una peliculita que ellos me quisieron hacer para que la utilizaran estas cosas de todo el proceso y por eso arriba tienen el footage. Esto es lo que yo les entrego al final y de esto que yo les entrego ellos son capaces de ir haciendo lo que van a ver aquí. Pero al final lo curioso es que es la primera vez que la ciencia, que había avanzado por otro lado, trabaja en conjunción con la gente de la industria del entretenimiento y al final obtenemos unos resultados increíbles y yo me veo envuelto en algo tan increíble como los Oscars, en los que la prensa se volvió loca totalmente. Aquí lo tenemos, el escarabajo que yo tal como lo escaneé, las distintas imágenes, fotos y de altísima resolución. Pero esto es un animal muerto. Estaba metido en una caja entomológica con su alfiler. Vamos a ir viéndolo. Consiguen darle el color exacto. Colocan los puntos necesarios de cada parte anatómica del animal para que al final las antenas, los palpos maxilares, los palpos labiales, las alas, las patas. Miren cómo anda. Lo han vuelto a la vida totalmente. Y lo que tenemos ahora mismo es un sustrato con una malla que quieren al final reconstruir una hoja de todo el jardín que tenía la doctora Ana Estelín. Aquí se va viendo los pasos determinados. Y ya tenemos aquí directamente el momento en el que hay un escarabajo y cómo ella lo transforma, se está viendo por pasos, de una a otra especie. Al final, lo que tenemos es un animal que se mueve de una resolución muy grande y Baf, cuyo director es Pierre Bafin, porque es francés, aunque la empresa está desde Montreal y tienen una delegación en París. Bueno, pues al final lo que ocurre es que ganan el Oscar y la Universidad de Granada, como todas las universidades, le gusta hacerse autobombo y tienen buscadores. Y de pronto un día me llaman, pero como no dices nada, tú eres un tío muy importante, has ganado un Oscar, que yo no he ganado ningún Oscar. Sí, 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 sí. Hemos visto, y es que a Pierre Bafin le hacen una entrevista y le dice que tuvieron la gran suerte de colaborar con un académico en la Universidad de Granada y ponían Universidad de Granada, que es lo que ellos apareció, y mi nombre. A raíz de todo eso, aparecen los periodistas y empiezan a salir titulares. Yo lo he querido quitar porque me da vergüenza, porque apareció en la prensa española que un catedrático de la Universidad de Granada había ganado un Oscar. Y me llegaron a preguntar si yo me iba a poner una pajarita o no para ir a los Oscars. Y dije, yo soy el tío de los higos, como les he dicho a ustedes. Entonces, básicamente, esto es lo que está... Bueno, lo que se veía antes... Voy para atrás, a ver. Esto está en las vitrinas del departamento de zoología, los ejemplares originales que se han utilizado en la película, si tienen interés, y pueden buscar los detalles en una publicación científica que tengo con todas las personas que colaboraron y que hicieron realidad toda esta animación. Porque yo, como les digo, soy una parte, pero realmente los magos son ellos. Si quieren ver más, pueden ir al canal de YouTube y pueden ver otras cosas. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.